a continuación vamos a ver cómo crear finalmente tu libro digital abierto entonces como lo vimos en los módulos anteriores vamos a utilizar el ambiente de geogebra para crear tanto las páginas de tu libro como el propio libro aquí en este perfil tenemos dos actividades eso quiere decir son dos páginas para nuestro libro digital abierto las cuales vamos a utilizar justamente a continuación bueno en primer lugar necesitamos crear nuestro libro y al igual como lo hicimos con nuestras actividades vamos a sacar nuestro perfil y le damos clic en el botón crear en el módulo anterior utilizamos la opción actividad y ahora vamos a seleccionar la opción libro le damos clic a esa opción y nos aparece el ambiente de edición de un libro geogebra que va a ser nuestro libro digital abierto al igual como lo hicimos en el módulo anterior vamos a ir hasta hasta abajo y le vamos a dar clic en guardar sin haber puesto ninguna información cierto para que nos demos cuenta que para poder crear un libro necesitamos como requisito un título solamente nos pide eso ok entonces yo a este libro lo voy a titular poesía dado que las actividades es decir las páginas de mi libro que cree en el módulo anterior corresponden a dos poetas a una poetisa y a un poeta ok luego el idioma lo voy a dejar en español internacional y en la descripción es una especie de resumen cierto de prólogo de tu libro entonces voy a poner una descripción muy breve en este libro digital abierto encontrarás información de sobre poetas ok ahora en esta opción donde dice grupo de destino y en donde vas a especificar un rango etario un rango de edades esto sirve dado que el repositorio de geogebra usualmente se utiliza para recursos educativos abiertos entonces por ejemplo si queremos utilizar un recurso o si queremos crear un recurso de primaria vamos a ponerle edad que corresponde a primaria que creo que es como de 6 a 12 años entonces cuando los profesores o las profesoras estén buscando en el repositorio de geogebra pueden decir quiero encontrar sólo recursos que correspondan al nivel de primaria y ya les va a aparecer estos recursos ok yo lo voy a dejar para todas las edades y las etiquetas son las palabras claves que nosotros ponemos para hacer para que aparezcan las búsquedas que se hagan en el repositorio ok entonces para palabras por ejemplo poesía y lo separó por comas y ya con eso quedó y acá aparece la opción de visibilidad al igual que las actividades nuevamente me da la oportunidad sólo dejarlo como compartido mediante enlace y voy a publicar el libro luego que lo haya guardado ok y aquí nos aparece el recordatorio de que el libro geogebra va a tener una licencia abierta de específicamente una licencia creative commons de tipo atribución y compartir igual ok entonces le vamos a dar clic en guardar y nos dice el libro se ha creado correctamente ok ahora como se ve el libro hasta el momento vamos a ir a mi perfil al perfil entonces aquí aparece tu nombre de usuario le vamos a dar clic y abrir en una pestaña nueva aparece cierto todos los recursos que hemos creado hasta el momento aparecen la página de gabriel amistral la página de pablo neruda y aparece el libro poesía e incluso aparece un icono acá que es un libro con el logo de geogebra entonces voy a aprovechar que estoy acá y lo voy a publicar para que todos lo puedan ver ok me aparece la descripción que yo ya le puse cierto de manera automática y le voy a dar clic en publicar esto quiere decir que ya todas las personas van a poder ver este libro ok ahora como se ve este libro le vamos a dar clic derecho bueno le vamos a dar clic y nos vamos a ir para allá entonces actualmente lo que tenemos es poesía el título del libro el autor cierto que se reconoce en manera automática y el la pequeña descripción que pusimos sobre el libro y aquí aparece tabla de contenidos la cual se va a ir generando de manera automática y acá aparece cierto una la como el índice pero hasta el momento como no tenemos nada sólo aparece esta información entonces vamos a ir acá al modo de edición del libro en el modo de edición del libro aparecen dos pestañas que son muy importantes primero contenido y luego título de la página ok en el contenido podemos añadir dos cosas capítulos y actividades entonces van a haber dos niveles para ordenar las cosas en el libro los capítulos y las páginas que van a ir dentro de ese capítulo ok entonces por ejemplo no podemos poner primera parte segunda parte y en cada una de esas partes capítulo y en cada una de esas páginas no se puede hacer eso sólo dos niveles capítulos y páginas del libro ok eso lo vamos a hacer a continuación ahora nos vamos a ir acá a la pestaña que dice título de página y el título de página se refiere a la misma información que nosotros nosotros pusimos cuando creamos el libro ok y nos aparece una opción más nos dice imagen del título entonces se refiere a la imagen como la imagen de portada de nuestro libro entonces para utilizar una imagen cierto que sea libre me voy a ir a wikipedia por ejemplo y voy a buscar voy a poner aquí la palabra libro entonces me aparecen imágenes voy a utilizar por ejemplo esta que se ve bonita que son libros antiguos voy a descargarlo de la misma forma que lo hice en el módulo anterior para las actividades voy a elegir un tamaño no tan grande lo voy a descargar y también voy a acceder a la información del autor entonces me voy a ir al libro nuevamente no voy a cerrar esto esto es importante lo voy a copiar luego me voy a devolver a mi libro voy a... aquí sí me pide examinar es decir abrir la carpeta de mi computador para ir a buscar el archivo ok el archivo es este se dan cuenta ahí está la previsualización le voy a poner abrir y ahí va a estar cargando entonces no me va a decir cuando lo está cargado o no entonces para eso me voy hasta abajo luego de haber cargado el archivo y le voy a dar clic en guardar y aquí ya me dice que el libro se ha guardado correctamente y me aparece la imagen de portada del libro ahora cuando yo elegí las opciones acá no puse la opción más grande que era de 3070 pixeles por 2048 porque si descargo la opción más grande el archivo el archivo va a pesar mucho y eso quiere decir que se va a demorar mucho en cargar y a veces cuando se demora en cargar la imagen se demora en guardar tanto el libro o las actividades ocurren problemas en el proceso de guardar y no se guardan finalmente entonces yo les recomiendo que utilicen una opción que no sea tan pesado si se fijan utilicé la opción mediana tampoco la pequeña utilicé la opción mediana esa fue la que subí y no tardó más de 3 segundos en guardar el libro ok ahora aquí donde dice ver el libro significa lo mismo me va a mostrar el libro y lo único que he añadido a continuación ha sido la imagen por lo tanto me va a aparecer eso ya ahora voy a ir a bueno tengo aquí voy a darle clic a las opciones y voy a poner editar libro y voy a empezar a añadir mis capítulos y mis páginas del libro ok entonces para eso es muy importante tener abierto nuestro perfil entonces le voy a dar clic derecho abrir nuestro perfil recuerden que aquí donde aparece su nombre de usuario bueno su nombre perdón ustedes le dan clic derecho abrir una nueva pestaña y se va a abrir su perfil GeoGebra en una nueva pestaña ok entonces ya aparece mi libro fíjense que ahí dice libro me aparecen dos actividades que van a ser justamente las dos actividades que yo voy a añadir a este libro que van a ser las veces de páginas ok entonces ¿por qué es importante cuando yo quiera añadir las actividades o las páginas tener abierto mi perfil? porque acá puedo acceder rápidamente a los nombres por ejemplo de las actividades para añadirlas acá ok entonces voy a comenzar voy a añadir mi primera actividad para ello le doy clic en añadir actividad y me va a mostrar una ventana para buscar los recursos ahora esto es muy importante siempre me va a mostrar como primeras opciones los recursos de mi perfil por eso me aparece de inmediato el recurso la actividad Gabriel Amistral y la actividad Pablo Neruda ahora si no aparecieran por ejemplo si yo quisiera buscar cualquier otra cosa y me aparecen muchos resultados por ejemplo esto es de matemática entonces vamos a poner vamos a poner perdón álgebra por ejemplo y voy a buscar álgebra me van a aparecer muchos 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 recursos que yo podría añadir a mi libro sin embargo si yo quiero encontrar un único recurso es decir quiero añadir por ejemplo el de Gabriel Amistral entonces acá le voy a dar clic en las opciones y voy a seleccionar compartir fíjense que al último cierto en la última parte de la url de esta actividad hay un código que tiene solo letras entonces ese código es el identificador único del recurso de esta actividad entonces yo puedo copiar esto esta parte me voy acá a la edición de mi libro y en vez de poner álgebra yo voy a borrar eso y voy a poner voy a pegar el código y me va a arrojar un único resultado ok ahora lo pueden hacer con ese código o lo pueden hacer con todo el enlace también les va a funcionar ok copiar aquí lo voy a pegar y va a ser lo mismo ya también va a aparecer ese único recurso ahora para añadir la actividad al libro simplemente le damos clic en el botón agregar bueno de esa manera queda añadida la actividad cierto que va a ser las veces de página en tu libro GeoGebra entonces si se dieron cuenta acá había una un mensaje que decía guardando entonces cuando ya aparezca acá tu actividad cierto aparezca por ejemplo el nombre aparezca la imagen de portada quiere decir que ya se quedó guardado todos los cambios en tu libro ahora vamos a ver cómo quedó aquí le voy a dar clic derecho y voy a abrirle una nueva pestaña para que veamos nuestro libro entonces es un libro que tiene una sola página por eso nos muestra solo la página ok pero se dan cuenta aquí tenemos el nombre del libro cierto y tenemos nuestra página ahora se va a mostrar no se asusten si les aparece esto ok entonces cuando ya vayamos a añadir más de una actividad más de una página nos va a mostrar su vista del libro entonces voy a añadir otra actividad voy a ir a mi perfil bueno aquí ya está cierto recuerden que si quieren buscarlo entre muchas actividades que les aparezca quieren buscar una en específico pueden ir a su perfil pueden copiar por ejemplo en la opción de compartir pueden copiar el enlace se van acá lo pegan y ya les aparece únicamente el recurso que corresponde ok en este caso entonces voy a darle clic al botón agregar y ya me aparecen las dos y nuevamente ya quedó todo guardado entonces acá voy a darle a actualizar y ya me aparece por ejemplo el libro poesía aquí aparecen las dos páginas si se dan cuenta me aparece aquí en la tabla me aparece solamente el título del libro que es poesía y me aparecen las dos páginas eso quiere decir que no tiene ningún capítulo ok entonces ahora vamos a añadir un par de capítulos a este libro para que se vea mejor como queda la tabla de contenidos y como se pueden ir ordenando las páginas dentro del libro entonces le vamos a dar clic aquí en la opción añadir un capítulo me dice crear un nuevo capítulo o no existente le vamos a dar clic en un nuevo capítulo y le voy a poner un título por ejemplo le voy a poner el título poetas perdón poetas ahí está bien escrito entonces capítulo sobre hombres que han escrito poesía ok voy a guardar y ya con eso quedó aquí el capítulo ahora si bien aquí aparece la numeración dice 1 luego cuando lo veamos en el modo de vista del libro no va a aparecer esa numeración entonces yo les recomiendo que le pongan número ok por ejemplo a este le voy a poner el número 2 porque quiero que sea el segundo capítulo perfecto voy a guardar ahora como hay solo un capítulo ambas páginas están en ese capítulo ahí está poetas voy a añadir un segundo capítulo para esto voy a hacer voy a copiar esto ok porque voy a poner la misma descripción pero voy a cambiar solo un un poquito y aquí voy a poner poetisas perfecto voy a pegar y voy a poner capítulo sobre mujeres que han escrito poesía voy a darle click en guardar ahí está pensando y ya está los dos capítulos poetisas y poetas ahora si se dan cuenta los números están al revés primero está el capítulo 2 y luego está el capítulo 1 y además si le doy click al capítulo de poetisas no aparece ningún recurso ok entonces en primer lugar voy a poner bien el orden voy a poner poetisas al principio entonces simplemente lo selecciono fíjense que el icono del puntero cambia de una flecha a una manito seleccionando algo le doy click y sin soltar el click lo voy a arrastrar hacia arriba ahora lo suelto y ya quedó entonces ahí está capítulo 1 poetisas capítulo 2 poetas ahora necesito que la página sobre Gabriela Mistral esté en el capítulo 1 de poetisas entonces voy a ir al capítulo 2 donde están todos y simplemente también como lo hice con los capítulos voy sobre el recurso si fijan ahí ya cambió el puntero ahí está una flechita ahí está la mano seleccionando algo doy click lo dejo presionado y lo arrastro hacia el capítulo donde yo quiero luego lo suelto y ya quedó entonces si se fijan capítulo 1 tiene una página capítulo 2 también tiene una página ahora vamos a ver cómo se ve este libro libro poesía en este libro digital abierto encontrarás información sobre poetas y poetisas aparece nuestra imagen de portada y aparece automáticamente la tabla de contenidos entonces esta tabla de contenidos es interactiva ustedes le pueden dar click y ya los va a mandar o al capítulo ¿cierto? o a la página perfecto ahí está entonces de esa manera hemos creado un libro digital abierto hemos añadido una portada le hemos puesto un título le hemos puesto una pequeña descripción y luego añadimos capítulos en este caso tiene dos y añadimos o ordenamos las hojas ¿cierto? las páginas en cada uno de esos capítulos ok ahora para compartir este libro en el ambiente de nuestra aula virtual para que lo compartas con tus compañeros que van a hacer el proceso de revisión por pares lo vamos a hacer de la misma manera que lo hicimos con las actividades entonces es este enlace ok lo copias y lo pegas en el espacio dispuesto en el aula virtual o también acá en las opciones le das click en compartir y te va a aparecer el mismo enlace ok entonces lo copias y lo pegas donde corresponda en el aula virtual ¿qué tal?